Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia en que yo, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo me hice volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi suspensión fue el avión y en la distancia puedo volver al día sin saberlo. Y el resto de este amor no nos quedó, muy lejos olvidado para mí. Viviendo en el pasado, aún el sol y aunque todo ya pasó, sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia puedo volver al día sin saberlo. Nunca más oíste tú hablar de mí, pensé volverte a ti. Una vez, fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor, ¿quién sabes mí? Te presenté en la verdad, nunca me olvidé No basta tener yo, pensé volver Y decirte de mi amor, nada cambió Pero mi silencio me parió Y en la distancia muero, un día a día Y no soy soberano Si alguna vez mi amor, ¿quién sabes mí? Te presenté en la verdad, nunca me olvidé No basta tener yo, pensé volver Y decir que en día por nada cambió Pero mi silencio me parió Y en la distancia muero, un día a día Y en la distancia muero, un día a día Y en la distancia muero, un día a día Y no soy soberano Y en la distancia muero, un día a día ¡Suscríbete!